se corrió la etapa 1 del tour de romandía comprendida entre aiglie y martigny etapa de 168.1 kilómetros aquí podemos ver en pantalla que en una etapa rompe piernas pues tenía nada más y nada menos que nueve puertos de montaña aunque eran de tercera categoría pero puerto es puerto y contaba también con dos sprints bonificables recordemos que en el prólogo en el día anterior el ineos barrió con todo haciendo el 1-2-3 en la etapa rohan dennis fue el ganador en segundo lugar quedó geraint thomas y tercero richie por aquí tenemos las imágenes de la etapa del día de hoy la etapa número uno ahí tenemos en una posición delantera al gregario del corredor sony colbray lee también tenemos por acá a patrick baby en una tercera posición y a peter sagan queriéndose meter vea ahí vemos el embalaje donde peter sagan casi que rosa con el ciclista patrick baby patrick baby pero ahí está acercándose a la punta a la punta de carrera vea ya está alcanzando al lanzador de sony colbray lee y en ese preciso momento es que sony colbray lee levanta también el vuelo y él dice me voy para la meta y ahí va a peter sagan tratando de alcanzar su rueda pero también vemos que cierra un poco al corredor a patrick baby lo cierra un poco y éste a mira viste tiene que dejar de pedalear de pedalear ahí se frena y pierde potencia pierde fuerza y bueno le toca como que empezar de nuevo pero peter sagan va hacia adelante vea lo ya está casi por igualar al corredor de punta a sony colbray lee ahí está ya en estos momentos van igualado vea lo atención se ve más rápido el corredor peter sagan sony colbray lo mira de reojo y podemos apreciar y en una tercera posición va patrick baby y más atrasito va andrea pascualón aquí está mucha velocidad para peter sagan no tiene nada que hacer sony colbray lee y tira el golpe de riñón peter sagan llevándose la victoria en el día de hoy en la etapa 1 del tour de romandía así es ahí está el triunfo para el corredor y aquí tenemos la general de la carrera tenemos que peter sagan ha ganado sony colbray lee segundo después entró patrick baby cuarto para andrea pascualón quinto alessandro kobe y kobe sexto manu scornilson para dónde va vengase para acá atrevida eso séptimo lugar para dios smith octavo para clemen venturini noveno para matilla cataneo y décimo para jacobo mosca bueno se puso mosca y agarró el décimo la décima casilla entrando al top ten de la etapa y aquí tenemos la general no se tocó para nada en los hombres de punta pero creo que peter sagan se acaba de meter por ahí primer lugar para rohan dennis segundo para yerain thomas a 9 igual que en el tercer lugar para richie por aquí está el tridente del ineos cuarto lugar para remy cabaña quinto para peter sagan vealo aquí se metió el corredor del bora al ganar la etapa en el día de hoy se ha metido un poco ahí pero en el día de mañana no creo que aguante porque ahorita vamos a ver no te muevas que vamos a ver lo que nos espera en el día de mañana tenemos por acá también a patrick bevin a 14 jan tranning a 13 jesús errada a 14 segundos noveno para margir chi a 15 segundos y décimo para matilla cataneo ahora sí vamos a ver vamos a ver por acá que nos espera para el día de mañana bueno aquí lo tenemos aquí tenemos la etapa para el día de mañana etapa de 165.70 kilómetros se va a recorrer acá y que la nueveville parte desde allí hasta saint-timier esta etapa tiene cuántos puertos de montaña atención ve aquí tiene 2 4 5 puertos de segunda categoría y un puerto de primera categoría tiene menos puertos que la etapa anterior pero los puertos que están acá son más exigentes ya no son de tercera categoría sino de segunda categoría atención y con un puerto de primera categoría tiene dos sprints especiales y además de eso tiene lo bueno de las etapas que se está dando ahora ahora hay como se está dando algo nuevo que ya los ataques nos están dando en plena montaña en sí sino en el descenso así que después que se suba a este primer puerto de montaña de primera categoría tiene un descenso aquí que se ve algo vertiginoso vamos a tener acción y después ya viene un remate ahí de la etapa así que para mañana seguramente va a haber van a haber muchos ataques no te puedes perder el resumen de la etapa de mañana así que estamos invitando a que estés muy atento a que te suscribas al canal actives la campanita de notificación y así estés pendiente cuando se suma un vídeo y no te lo vayas a perder bueno entonces nos estamos viendo en el próximo vídeo atentos